Lo que se pretende con este proyecto es que los alumnos y alumnas del centro ocupen su tiempo de ocio de forma saludable y constructiva. Este es un proyecto en el que colabora todo el centro. Por un lado cuenta con el total apoyo del equipo directivo y luego son diferentes departamentos los que están implicados en él. En un primer momento fue el departamento de Educación Física y el PIE los que dinamizaban las actividades sobre todo, pero se han adherido otros muchos departamentos como Biología y Geología, fomentando la sostenibilidad, o el departamento de Lengua, a través del fomento de la lectura en la biblioteca e incluso profesores puntuales que dinamizan el programa de ajedrez en la escuela o por actividades de magia. Es una actividad que realizamos en los recreos para no solo jugar al fútbol. Y por eso los alumnos teníamos juegos de mesa, los martes ajedrez, los miércoles baile, los jueves asamblea feminista que aún seguimos con ella y talleres variados, y los viernes magia. Otro objetivo de los Sporty Recreos es crear un espacio seguro donde dé en cabida todas las actividades y necesidades del alumnado. Empezamos siendo un grupo de baile que bailábamos por las tardes en el día. Nos dieron la oportunidad de participar en los Sporty Recreos cada miércoles en el gimnasio y bailamos y enseñamos a todo el mundo que quiera aprender. Y somos y enseñamos Afro Dance. Yo y mi grupo bailábamos K-pop en los recreos y nos ofrecieron participar en el Sporty Recreos ensayando todos los martes y enseñando a otras niñas que querían aprender el K-pop. Es un juego que fundamos en los recreos del Instituto. Es un juego de lógica para todas las ciudades y es muy divertido. Es un juego de inteligencia y es un juego de inteligencia y es un juego de inteligencia. Mejorar la biológica matemática y subir a todo. Gracias a este juego podemos hacer muchos concursos en los cuales participamos diferentes centros. Nosotras también organizábamos los lunes juegos de mesa. Entonces íbamos al pie, cogíamos juegos diferentes y así invitábamos a los nuevos a socializar de alguna manera divertida. La magia te ayuda a razonar La magia es imaginación La magia es divertida Concretamente el año pasado se creó la Asamblea Feminista que nació de un grupo de chicas que querían ampliar un poco su formación sobre el feminismo a raíz de las actividades que hicimos contra la violencia de género actividades que se hicieron a nivel de centro. Nos reunimos los jueves a la hora del recreo para crear actividades por la igualdad para un instituto mejor. EPS y el Portillo por un presente y un futuro ¡Sólo creyentes! En la liga de recreo pretendemos promover actividades deportivas no convencionales como son el pinfugote el colbol Tienen prácticas no sexistas en las que todos parten del mismo nivel de competencia motriz y otro aspecto interesante es que se autogestionan con voluntarios en labores de arbitraje de organización, etc. Fútbol, pinfugote, baloncesto y colte se pasa más rápido el recreo pues que jugamos todos entre todos chicos y ticas y.... y el que gana ganar también ganar también ganar tu wy Johnson Este planteamiento es que alumnos y alumnas tienen un papel fundamental en el desarrollo del proyecto. Por un lado, porque son ellos los que proponen las actividades. Y por otro lado, de cara a promover la actividad física del resto, puesto que ellos imparten talleres o dinamizan los grupos de baile que tenemos fijos en el instituto. Además, ponemos el foco en las chicas. Por un lado, porque la práctica deportiva cae alarmantemente en la adolescencia y queremos que disfruten de la actividad física. Y por otro, porque tradicionalmente el tiempo de recreo no ha dado respuesta a sus necesidades e intereses. ¡Suscríbete al canal!